¡Buenos señores! Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos en Sea of Sea ¿Vale? Deciros, este juego salió Ayer en lo que va siendo en Steam ¿Vale? Así que Vamos a jugar un poquito Tenía muchas ganas ya que era un juego de Microsoft Y la verdad pues Ya sabes que yo no tengo una Xbox, pero bueno Al salir en Steam pues le he intentado Pedir una key a Microsoft Y me la ha seguido, así que muchísimas gracias De aquí aparte a Microsoft Y vamos a jugar ¿Vale? A ver que tal está ¿Vale? Riqueza extraña Y tesoros varios ¡Uh! La musiquita, ¿eh? No sé si se escuchará bien mi voz Creo que sí, ¿vale? De todas maneras La música es la leche, ¿eh? Por cierto, si veo que os gusta Intentaré traer algún vídeo Cuando pueda Así en la semana saltear o no Como contenido extra Super editado Este primer vídeo pues Es un contacto con el juego Para ver si os gusta o no Bueno, bueno Bueno, bueno La música es lo mejor que tiene de la intro Es de lo que estoy viendo Vale Vamos para allá A ver que tal Vale, ¿esto qué es? ¿Eliere un personaje que te represente? Bueno, no Que digamos un personaje Vamos Bueno, bueno Estos personajes Crear nuevos piratas De si podemos crear un nuevo De si podemos crear un nuevo No me voy a ponerme Lo harto de Yo que sé De este mismo Eh, crear nuevos piratas ¿Vale? Ah, lo recrea directamente Hostia, qué guapo Vale Hostia, esta tía Impone, ¿eh? No, coge Un personaje femenino Eh, ¿quieres confirmar Selección de piratas? Sí Vale Somos una tía Somos una tía Pero una tía bárbara, ¿eh? Cuidado Vale Vamos para allá, ¿eh? Ahí estamos apareciendo Acaba de cargar todo el mapa, ¿eh? Bueno, bueno Ojo, ¿eh? Gráficamente La hostia Tú, ¿cómo se ve esto, no? Bueno, bueno, bueno No sé el volumen Cómo estará, ¿eh? Vale Vamos para allá Eh, lo primero No se los controle una mierda ¿Vale? Así que ¿Cómo se habla y todo? No sé cómo se habla A ver, tengo que ver Vale Es el saltar No sé qué Hombre Gráficamente Te doy una cosa Este Vale Mantén K ¿Para qué? Para ver El menú Hola Ah Mi hijo ¿Esto qué es? Para comer, ¿no? Me he comido un plátano Ah, mira Un trofeo Vale Ese tío como que me Como que me explica un poco, ¿no? Vale Vamos a explorar Oye Gráficamente, mira Va bastante bien de FPS y todo ¿No? Bajo de 60 También porque mi monitor No es más de 60 ¿Vale? ¿Esto qué es? Secreto Interesante Vale Vale Se pone que ha molido ¿Pasa algo si me tiro? Vale Me he matado casi Digo, pasa algo Me acabo de partir Las piernas ¿Sabes lo que te digo? Hostia Estamos Como que estamos cojeando, ¿no? Claro Vamos a meter una hostia De De un par de narices Ah Ah El sable de De Jack Espárrago Pues lo cogemos Y con este sable Se supone que podemos ¡Eh! Desgraciado ¡Hola, qué guapo! Vale X para Eh... Guardar el sable Vale Lo sacamos Pegamos así ¿No? Ah, vale Este es para cubrirse En plan Por si no atacan Y este es para pegar ¿No? En plan ¡Ping! Por cierto Ya que tenemos el sable Vamos a guardarlo un momentito ¡Hola! Hola, buenas tardes ¿Sabéis quién soy? Soy La muerte Vale ¿Le he matado? Mira ¡Ah! He conseguido un pollo ¡Ah! Vale, me lo como Y Me curo Vale Vale Coge la La pala de este buen hombre Vale Vale Es para tu mapa Vale Ah, espérate ¡Hostias! ¿Y dónde coño estamos? Vale Supongo Buah Eh... Jejeje Este es para buscarme Ah, vale Ese es donde estoy Se supone Vale Esta para allá Si no me equivoco Madre Esto va a costar, eh Gente Si os mola el juego Ya os digo Eh... Apoyadlo en el canal Decídmelo en los comentarios Decídme Me voy a traer un vídeo a la semana O algo así Yo con amigos Lo grabo Porque ahora mismo Estamos probando solos Y evidentemente No es lo mismo Vale Por aquí tiene que estar La... Eh... Bueno El... El tesoro ese, ¿no? Vale ¿Y cómo guardo el mapa? Ah, la K Vale Ah... Vale, vale, vale Me sale aquí Vale ¿Está ahí? ¿Le he dado? Mira Lo he encontrado Madre mía A lo primero yo os digo Que soy muy torpe ¿Vale? Porque soy novato No tengo ni idea Vale, acabo de encontrar Un tesoro Vamos a abrir esto Ah, no sé Lo tenemos que llevar, ¿no? Y el tío está allí Madre mía Vale, vamos Vamos para allá Toma, viejo Viejo azul O verde No sé si es verde o azul ¡Hostias! Vale Y ahora puedo abrir Y puedo coger El contenido ¿A que sí? ¿A que sí? Sí, compañera Sí, puede cogerlo Vale ¿Qué tenemos aquí? Recoger Vale ¡Oh! ¡Me han dado una pistola! ¡Oh, Dios, chaval! Vale ¿Y esto cómo se usa? ¡Ah, vale! Se va cambiando Hombre, prefiero los controles De las teclas Porque si lo tengo en el ratón A ver ¡Oh, Dios! ¿Pero tengo munición infinita o no? ¿Cómo se recarga, tío? Vamos con el agua ¡Qué guapo! Y se moja ¡Hala! Y se seca ¡Hala, hala! Este juego ¡Hala, hostia! Podemos bucear y todo, ¿eh? Creo yo En plan Estamos así Mirad qué guapo Aunque lleva un Lleva un Una cosa Que no me interesa ¿Vale? Eh... ¿Por dónde se sube? Por aquí ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Vale F para... Eh... Vale ¡Ah! Mantén ese cargo Ahora me lo dice Mantén ese para... Eh... Alzar lo que va a ser Del mástil Vale Tengo que pulsar F al mismo tiempo Vale, vale Ahora sí Se cae Ah, vale Tengo que pulsar así Y así, ¿no? Vale, ahora sí Vale, señores Se arregla el barco Mira, mira Mira eso Mira eso Eso Ni bricomanía, chaval Mira Vale Apañado, señores Ya tenemos nuevo barco ¿Qué? Habéis flipado, ¿eh? Habéis flipado Mira qué guapo Mira qué bonito ¡Ah! Repará Vale Vale Hay que pulsarlo Vale, vale, vale Vale Ok Vale, listo, ¿no? Ay, Dios mío, tío Pero... ¿Tú te podes creer Cómo mandes aquí El barco de estos niños? Fuera Espérate A ver si va a tener Alguna fuga El hostilio y yo aquí En plan... En plan cagando, ¿eh? Yo... Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Hola, hola, cocina ¿Esto qué es? Barril de comida Barril de madera ¿Esto qué es? No sé qué es Cerrado Cerrado Esto cerrado Cerrado Pero está todo cerrado ¿Esto qué es? Barril de agua Ah... Vale Ah, lo voy a sacar para afuera, ¿no? Ya está ¡Ajá! Hecho Vale Pulsa F Eh... Vale Ah, vale, aquí Y nos movemos Vale, elevamos el ancla Vale Tendremos reparar el arco Por fin podemos salir de esta isla Madre mía el tutorial Tú Vale Vale Pulsa F Eh... En una... Vale, tengo que pulsar F Aquí ahora, ¿no? A ver Pulso F Y S, ¿no? Y se abren las velas Vale Y... Eh... Vale, se han abierto las velas ¿Y por qué no me deja? Quita, quita, corre Que se va, que se va, que se va ¡Ah, no, no, no! La cacabao me de lía Vale, vamos a echar para atrás Madre mía Madre mía Me llaman a mí Ya que es párrago Vale Echa para atrás Echa para el lado Echa para el lado ¡No! Hay mucho aire ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Uh! Justísimo Vale Salimos Podemos navegar ¡A tomar por culo! Tutorial Que le den ¡Hostias! ¿Qué es eso? No me jodas Un tiburón No, no, no Es broma Ha sido Ha sido una visión mía No creo, ¿no? No creo, ¿no? ¡Ay, que no! ¡Ah, Dios mío! Ah, bueno Que viene un palco pirata Ah, vale Que me están disparando Vale, vale, vale Qué gracioso Qué gracia Qué gracia Qué gracia tú, ¿eh? Qué gracia tú Qué gracia Hostias Esquiva Esquiva No vayas para allá No vayas para allá Uf, no me ha dado el milagro Esa me da Esa me da Esa me da Uf, vale, no Vale Que me dispara Ay, Dios mío No puedo No puedo cambiar el rumbo Ay, Dios mío Que me dispara Me da Me da Me da Buah Madre mía Mándate un logro Hasta el horizonte Ay, Dios mío Continúa No cambies del rumbo No, 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 no Que me voy Buah, buah Me voy Me voy a la verga ¡Ah! ¡Adiós! Efe Efe por ese hombre Está muerto Ay, Dios mío Yo ahí no me meto No andaría por mí, ¿no? Vale, se ha cargado Se ha cargado Se ha cargado Cambia el rumbo Está el timón al tope Dios mío Está el timón al tope Logro completado Hacia el horizonte Vale, ¿de aquí qué pasa? Se supone que tenemos que llegar a alguna isla ¿No? ¿Por qué se oscurece todo de repente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Lo hemos completado! ¡Lo hemos completado! Señores No hemos hecho el tutorial No hemos hecho el tutorial Mirad mi barco Vuela ahí, brigantín Vuela ahí, pequeñín Míralo Míralo, qué bonito Oh Hermoso El juego es bonito, ¿eh? Es Boss Game Studios Y Rare Presenta Sea of Sea Sea of Sea Señores Si dejáis like Y veo apoyo Nos vemos En un próximo vídeo de Sea of Sea ¡Chao! Míralo 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 Gracias por ver el video.